A ver tú, Toño, ¿a quién es el que más quieres? Ana Paula. ¿A quién le gusta? Dijo Ana Paula lo que a alguien le gusta y es de esta plataforma. ¡No es cierto! ¡Eso te digo! ¡¿Quién te gusta?! ¿Quién te gusta? No es. Ninguno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dilo Ana Paula! ¡Galí! ¡Yo! Ese sí que fue un momento muy dulce. Tan dulce como la última clase de canto de los chavos. ¿Pero quién quiere con quién? ¿A Ana Paula con él o Mauricio con él o los dos? Los dos. No, sí, ya no, porque le da vergüenza verla a los ojos. Como le gusta, no quiere que, pues, le da como pena mirarla. Porque sabe que ella es... Ahorita se van a dedicar el tema viéndose a los ojos. Viéndose a los ojos a Ana Paula. A ver, ¿por qué se da tanta pena? A ver, cuéntame. Con cualquier niño me pongo así. ¿O nomás con Mauricio? ¿Qué era? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Sí! ¿Eh? ¿De la pena? ¿Ah, empezó a bailar? No, ¿qué bailar? ¿Cuál era la escena? ¿Qué le ibas a decir? Y... que si quiera ser mi novia. Sí. ¡Pero pierdo el control! ¡Vuelvo a casa y escucho a su voz! ¿Por qué te da miedo verla? No me da miedo. ¿Entonces? ¿Y cómo sí agradecí la vez? ¿A lo conocí la vez? ¿Ah? ¡Qué sí! ¡Está así! ¡Me hacía 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 así! Gracias.